Hola, soy Raúl Lara, soy el presidente de ADOMA, el sindicato de artistas de doblaje de Madrid y aparte soy portavoz de PASADE, que es la plataforma de asociaciones y sindicatos de artistas de voz de España que se fundó en el mes de abril pasado principalmente para esto, para viendo que había un cambio o la entrada de una tecnología que podía ser tan disruptiva en todo, en todos los aspectos de la sociedad y pues muy inminentemente en algo tan... al final yo personalmente creo que esto ha llegado sobre todo a la voz por lo fácil que es de compactir se ha hecho como de repente los memes eran de clonación de voz y de cierta personalidad pública hablando en un idioma que no es el suyo y diciendo cosas que no había dicho a modo efectivamente de broma con el peligro que se implica y con que nosotros hayamos visto a cierto político español hablando en inglés cuando él no lo ha hecho en realidad eso es una violación de sus derechos de imagen, que esa persona podía haber denunciado eso no se hizo porque se considera una broma y no se ha querido entrar en eso pero ahí, como hubiera dicho Teresa, hay mucho y muy complejo detrás de todo esto que seguro que las compañeras expertas en derechos de voz ahora nos van a hablar de esto mucho mejor yo me enteré de este evento ayer entonces estoy un poco así de... vengo más a escuchar que otra cosa mi papel aquí como presidente del sindicato es defender los derechos de los trabajadores es lo que tengo que hacer, ya el audiolibro es un tema espinoso en cuanto a que está incluido en el convenio de Madrid todo lo que está en el convenio de Madrid se tiene que dar de alta en la seguridad social y la realidad del mercado es que la mayoría de audiolibros se facturan cuando no se puede hacer eso entonces si algo tan regulado como que está publicado y es ley ya no se cumple ¿cuánto nos puede preocupar el que algo que es un derecho fundamental de una persona como es su voz pase a ser clonada y entre en un mercado, circuito del que no sepamos nada y que se escape de nuestro control son muchas cosas, por supuesto nos preocupa somos un sindicato de artistas PASAVE representa a muchos sindicatos y asociaciones de artistas y creo que lo que ha dicho Teresa de ese valor cultural es algo muy importante nos preocupa que las nuevas generaciones se acostumbren a unas voces sintéticas que al final solo lleven a deshumanizar la tecnología avanza tan deprisa que no sabemos las consecuencias que va a tener y solo dentro de unos años veremos como la generación que ya no sabe escribir a mano y que todo lo hace con un ordenador ¿cómo afecta eso a su desarrollo cognitivo? ¿cómo afecta el vivir más frente a una pantalla que tomando unas cervezas o un café en una terraza? no sabemos hacia dónde nos lleva esto y los efectos perjudiciales que tiene esto llevado a lo muy concreto de nuestro terreno pues hay muchísimas cosas que hay que pensar y que pensar muy bien cuando me hablaron ayer de esta presentación me pareció muy interesante me pareció que, sobre todo eso, que quiero escuchar, que se dice aquí pero sí también manifestar y compartir con los presentes la de peligros que vemos y la de peligros a nivel derechos fundamentales la de peligros a nivel derechos de trabajadores y la de peligros a nivel sociedad, cultura, filosofía y la de peligros a nivel temperatura